entonces ahora vamos a aprender a modificar el material de una forma muy básica entonces lo que voy a hacer es nuevamente venirme al gestor de materiales voy a crear un material en New Shader o nuevo material mejor dicho como hemos estado hablando al yo crear o generar un nuevo material este automáticamente va a abrir todos sus atributos en el gestor de propiedades o sea aquí vamos a poder ver que tenemos diferentes atributos que nosotros podemos manejar de este material tenemos por ejemplo básico tenemos color tenemos reflectancia, iluminación, editor o asignación estos son los atributos básicos de este material pero claro nosotros podemos ir más lejos es decir el material o los materiales en Cinema 4D tienen más opciones para poder modificarlos por ejemplo para poder modificar un material lo que yo necesito hacer es darle anticlic y vamos a localizar la opción de editar ok si yo pincho sobre editar vamos a ver que se va a abrir el gestor llamado editor de material esta acción lo podemos hacer de la forma que acaban de ver o simplemente podemos hacerlo dándole doble clic al material de esta forma vamos a ver que se va a abrir el editor del material ahora vamos a ver que el editor del material comparte diferentes atributos que están aquí al lado derecho en el gestor de atributos pero claro el editor de material es mucho más completo ya que vamos a poder ver opciones que no están creadas aquí vamos a ver que en el editor de material tenemos sobre todo en la parte superior izquierda una esfera que en este caso está representando o va a representar el cómo es que se va a ver nuestro material colocada o con la textura ya colocada nosotros podemos trabajar esto dándole anticlic y vamos a ver que se va a desplegar una gran cantidad de opciones básicamente lo que nosotros podemos hacer aquí es modificar el previo de cómo es que se va a ver el material vamos a ver aquí abajo que tenemos pinchado la opción default abajo de él vamos a tener diferentes opciones como por ejemplo esfera, cubo, plano, cilindro, draws, entre otros yo puedo por ejemplo seleccionar un cubo y vamos a ver que aquí en el previo me va a mostrar un cubo vuelvo a mencionar que esto es el previo del material es decir aquí vamos a ver nosotros cómo es que se va a ver un material con esta textura que hemos creado podemos ir incluso y colocar por ejemplo un draws y como ven nos dan diferentes perspectivas de cómo es que se va a ver nuestro material claramente también hay otras opciones que podemos utilizar como por ejemplo la escala de la miniatura en este caso lo tenemos aquí abajo como ven está en default pero tenemos otras opciones que podemos manejar como por ejemplo small, medio, large o hood que básicamente son diferentes escalas que yo puedo seleccionar para poder ver el previo de mi material por ejemplo puedo irme a extra grande y vamos a ver que ahora pues yo puedo visualizar de una forma más cómoda lo que es este material vamos a dejarlo en default y vamos a ver otros atributos bueno por lo general como ven aquí nosotros tenemos la previsualización del material ya les dije ok si nosotros por ejemplo hemos malogrado o hemos utilizado diferentes seteos que no nos gustan podemos irnos a reset y aquí básicamente vamos a resetear bueno hay otras opciones como por ejemplo project setting donde podemos también determinar manualmente más o menos cómo es que queremos ver el previo vamos a ver que acá tenemos preview size preview scale tenemos anime star en caso de animar o de tener texturas animadas esto suele ser muy útil y tenemos embodiment o iluminación de ambiente que también puede ser muy útil al momento de editar los materiales de igual forma vamos a ver que abajo de este tenemos el material donde nosotros podemos renombrarlo podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo aquí también como ya mencionamos en la lección anterior simplemente le damos doble clic y editamos el material o el nombre del material acá lo podemos hacer de igual forma por ejemplo podemos ponerle piso y vamos a ver que pues la textura por material ha cambiado de nombre ok entonces es muy útil bien más abajo vamos a tener diferentes opciones muchas de ellas van a estar en vacío y algunas aspiadas como en este caso fíjense bien que tenemos el parámetro podríamos llamarlo así color que está pinchado y reflectancia pinchado quiere decir esto que estas dos propiedades o atributos están funcionando y están haciendo efecto en mi atributo o en mi material ok yo puedo utilizar como ven diferentes opciones para que mi material sea modificado tanto como la difusión luminancia transparencia normales el alfa displacement o desplazamiento es decir aquí yo puedo determinar qué efecto va a tener mi material o qué es lo que yo quiero agregar a mi material ok vamos a desactivar por ejemplo la reflectancia para desactivar un parámetro simplemente debemos desmarcar esa propiedad o ese parámetro como ven se ha desmarcado y ahora básicamente solo tenemos el color funcionando si nosotros queremos agregar otro material hacemos la misma acción simplemente lo pinchamos y vamos a ver que se va a agregar la acción ok en este caso vamos a desmarcarlo vamos a seleccionar color y vamos a ver cómo funciona más o menos el atributo color vamos a ver que básicamente en el atributo color tenemos las mismas opciones que nosotros estamos viendo en el gestor de atributos aquí ok con la condición que pues lo tenemos en el editor de material ustedes pueden tomar la decisión de modificar este material tanto en el gestor de atributos como en el mismo editor de material yo personalmente utilizo más el editor de material ya que es mucho más completo bien vamos a ir entonces por lo básico vamos a ver que acá tenemos una opción llamada color entonces aquí nosotros podemos determinar el color de este material que como ven por defecto está en un gris yo puedo pinchar sobre él y vamos a ver que se va a abrir el picker color o seleccionador de color yo acá puedo tomar la decisión de seleccionar el color de cualquier forma o incluso puedo tomar la decisión de utilizar diferentes opciones o pinceles de color como ven aquí están representados por un icono para poder cargar un color o incluso una imagen ok por ejemplo vamos a usar este este atributo de color de aquí de acá y vamos a darle ok de este modo el material va a ser modificado y como ven en tiempo real vemos esta modificación también en el gestor de atributos ok bien vamos a ver que se van a activar más pinceles aquí básicamente todos estos son pinceles simplemente que nos van a permitir modificar el color ok en este caso no estamos trabajando con RGB en un programa 3C generalmente se trabaja con HCV ok que es otro formato de color que funciona casi igual bien abajo vamos a tener lo que es el brillo de este o la intensidad también podríamos llamarle este material donde nosotros por ejemplo podemos decidir como ven darle que bueno la densidad que nosotros queramos obviamente mientras vayamos bajando lo que es este manipulador vamos a ver que se va a oscurecer el material porque estamos bajándole la iluminación al material ok entonces podemos acá como ven controlar y tener un efecto u otro más abajo tenemos lo que es la textura nosotros podemos trabajar con texturas dentro del editor del material ahora mismo simplemente lo tenemos en un color sólido entonces es aquí donde nosotros ya podemos darle la magia para asignarle diferentes formas o diferentes relieves a la textura podemos presionar como ven aquí en esta flechita y vamos a ver que se va a desplegar un menú donde yo voy a poder por ejemplo ver las diferentes texturas o efectos que yo puedo colocar a este material y obviamente específicamente al color ok porque estamos trabajando solo en el color cada parámetro que nosotros tenemos aquí es un parámetro independiente es decir que se trabaja de forma independiente esto solo va a afectar al color entonces por ejemplo en textura yo puedo irme a lo que es efectos y por ejemplo puedo buscar lo que es la opción bueno más que efectos perdón yo puedo irme a lo que es surface o superficies ok y puedo buscar lo que es un shaker board ok que básicamente es como un tablero de ajedrez entonces si yo presiono aquí vamos a ver que se va a generar una nueva textura aquí ok esta textura lo podemos ver en el preview de material tanto aquí como acá ok muy sencillo voy a regresar esto a lo que es el default y vamos a ver que acá tenemos el material ok va a haber materiales como por ejemplo este en la textura que van a poder ser modificados más allá de lo que nosotros vemos es decir por defecto tenemos esta textura pero si nosotros pinchamos sobre la ventanita o esta esta miniatura esta imagen de la textura vamos a poder ver que yo voy a poder desplegar y abrir otros atributos entonces esto es muy importante porque hay muchos materiales que se trabajan de esta forma ok nosotros las creamos para regresar al anterior menú simplemente vamos a la horita de acá que es regresar y bueno les decía que va a haber muchos materiales que se generan de esta forma y tienen que saber que estos materiales pueden ser modificados simplemente pinchando sobre esa ok bueno y cada material obviamente va a tener otros menús como por ejemplo el basic o en este caso el shader ok recuerden que les dije que el shader es un material ya hecho por otro entonces como ven acá vemos el material que ha sido fabricado con otro pero nosotros podemos modificar en este caso este material podemos cambiar el color podemos utilizar lo que es el view frecuencia y el view frecuencia es decir podemos editar diferentes cosas ahora recuerden para regresar al anterior menú o lo que estábamos haciendo anteriormente lo único que nosotros necesitamos hacer es pinchar acá en esta flechita que nos indica hacia el lado izquierdo para regresar al menú ok muy importante abajo tenemos lo que es el mix modo es decir nosotros podemos utilizar mejor dicho diferentes modos de mix de mezcla para poder encontrar un efecto u otro ok en este caso lo tenemos esto en modo normal nosotros podemos pinchar aquí y vamos a ver que tenemos tres opciones como lo que es añadir sustraer y multiplicar nuevamente muchos de los materiales que ustedes van a generar tienen estas propiedades en este caso al darle añadir lo que estamos haciendo es oscurecer esos negros ok y como ven nuestra textura se está funcionando con el color que nosotros teníamos aquí ok muy interesante también tenemos por ejemplo sustraer y como ven vamos a tener diferentes efectos ya que está utilizando el color para sustraer los canales ok también tenemos multiplicar como ven podemos encontrar diferentes efectos no en este caso lo vamos a dejar en normal y bueno ahí lo tenemos abajo tenemos lo que es fuerza de la mezcla ok bueno vamos a ponerlo por ejemplo en añadir y para que vean con el manipulador nosotros podemos determinar cuánta fuerza va a tener esto al momento de que se mezclan los materiales ok muy sencillo y nuevamente estos atributos son muy importantes ya que aunque se cansen pues muchos de ellos funcionan de esta forma así que presten mayor atención a todo lo que estamos viendo en esta lección ok porque va a ser muy fundamental para que ustedes puedan manipular los demás ok entonces bueno en este caso yo lo voy a dejar en normal abajo tenemos el model y tenemos lo que es diffuse follow ok que también son diferentes formas que nosotros tenemos para modificar esta textura bien de esta forma nosotros podemos abrir el editor de material y podemos empezar a modificar nuestras texturas o materiales o materiales